En un supermercado importante de Paraná, que estaba hablando con los compañeros sobre el tema de la paritaria, nunca el sueldo alcanza, pero la gente está contenta que hayamos llegado a un acuerdo, y este acuerdo, tal cual usted lo decía, lleva el salario a marzo del año que viene a 139. Entendamos que esto es bruto, de ahí vienen descuentos, en fin, aporte jubilatorio, obra social. Pero ese va a ser el básico conformado para el año que viene. Y el aumento se da en 7 tramos, que son 6% en abril, 6 en mayo, 6 en junio, 10 en agosto, ahí salta, julio se salta porque tenemos el aguinaldo, 10% en septiembre, 11 en noviembre, 10,5 en enero. Y lo que es importante es la revisión en enero, ¿me comprende usted? Porque, bueno, hoy parece mucho 139 o adecuado, y no sabemos cuál va a ser el proceso inflacionario, sí sabemos que más o menos este 6% que tenemos en los 3 primeros meses, abril, mayo y junio, es lo que dio la inflación, ¿me entiende lo que le digo? Y nosotros partimos... ¿Le sorprende, Roberto, este nivel de inflación? Y me sorprende, y me sorprende que no haya acciones, digamos, concretas, concretas, que no son el control de precios, sino son acciones políticas tendientes a cuidar el valor de la moneda, ¿me comprende lo que le digo? Es básicamente esto.